El maletero es muy amplio, probablemente el más utilizable de su categoría, tanto por su tamaño como por sus formas regulares. El Podium dispone de un motor de 2 litros con unas características basadas en el rendimiento, el bajo consumo, la durabilidad y su ligereza. Posee cuatro cilindros en línea que proporcionan una cilindrada de 1.984 centímetros cúbicos con una potencia de 115 caballos a 5.400 revoluciones por minuto. La inyección electrónica es multipunto y el encendido electrónico integral alcanza una velocidad máxima de 196 kilómetros a la hora y su consumo a los 100 es de 6,3 litros. Su diseño se basa en su total seguridad tanto activa como pasiva, ofreciendo al mismo tiempo un elevado placer de conducir para lo que SEAT ha utilizado la más moderna tecnología en chasis, suspensiones, frenos y dirección. En definitiva, el SEAT Toledo Podium es un coche olímpico para nuestros grandes campeones de Barcelona 92 que aunque no se va a comercializar con las mismas prestaciones, el precio del vehículo se aproxima a los 4 millones de pesetas.